Hola Valentino, que tal, buenas tardes Este, el ejercicio número 2 de la página 131 me da dos cartillas, ¿no? Me dice que 2x más 5 elevado al cuadrado va a ser igual a ax al cuadrado más bx más c Esto es de Pedro y esto es de Marta Pero me dice que son iguales, ¿ah? Son iguales Entonces vamos a trabajar el desarrollo del de acá Esto vamos a trabajar, el de acá, ¿ya? Y para eso yo tengo que saber la propiedad, la fórmula ¿Cuál es la fórmula del binomio al cuadrado? Es esta, a más b al cuadrado va a ser igual al primero al cuadrado Más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado ¿No? Esa es la fórmula que tú tienes que saber, ¿ya? Nada más En ese caso, en ese caso el a es igual a 2x y el b es igual a 5, ¿no? Ya está, entonces voy a trabajar en base a esta fórmula Entonces tengo 2x más 5 al cuadrado Lo voy a poner acá, 2x más 5 elevado al cuadrado ¿Qué me dice el primero al cuadrado? ¿Quién es el primero? 2x, ¿no? Entonces esto va a ser 2x elevado al cuadrado Luego me dice más, más El doble va fijo, el 2 El primero es a, que es 2x Por el segundo, que es 5 en este caso, ¿no? 5 es el segundo Más el segundo elevado al cuadrado Segundo término, es 5 al cuadrado Ya está Desarrollo nada más la potencia La potencia afecta al 2, 2 al cuadrado 2 al cuadrado, 4 X a la 1 Elevado al x a la 2, x al cuadrado Más, multiplico los números 2, 2 y 5 2 por 2, 4 4 por 5, 20 20x Más 5 al cuadrado, es 25 25, ya terminé Ya acabé esto ya Pero me dice, me dice que esto Que resolví Es igual a lo que dijo Marta, creo Marta, ¿no? Este es lo de Pedro Y este es lo de Marta Entonces igual o nada más Igual o Igual o Que salgan los dos, ¿eh? Como se puede El A El A va a ser igual a 4 El B va a ser el 20 El B va a ser igual a 20 Y el C va a ser igual a 25 Estoy igualando nada más Lo que hizo Marta Con lo que Ayó Pedro ¿Y qué me pregunta? A mí me pregunta F Allar F Y F va a ser igual a A Más B Más C Reemplazo nada más Los valores de A, B y C A vale 4 B vale 20 Y C vale 25 Si yo sumo todo eso Me sale cuánto? 45 49, ¿no? 49 Y F valdría 49 La respuesta es la letra A Y hacemos una pausa un ratito Vamos con el número 9, Valentino En la 9 me dice X más 3 elevado al cuadrado Va a ser igual a todo esto de acá Ya es igualito al que hemos hecho La número 2 igualito Tengo que desarrollar esto nada más Y esa fórmula ya me la debo de saber ¿Cómo es? El X más Bueno, acá lo voy a hacer en orden ¿Ya? X más 3 Elevado al cuadrado Eso es el primero al cuadrado X al cuadrado Más el doble Del primero que es X Por el segundo que es 3 Más el segundo elevado al cuadrado Esa es la forma Ya está Se queda igualito X al cuadrado No pasa nada Multiplico los números 2 por 3 6 El X se queda igualito 3 al cuadrado es 9 ¿Ya acabé? Ya terminé Y estos dos lo igualo Porque dice que son iguales ¿No? Iguales De acá que sale Que el A vale cuánto? Acá Importante Si el X está solito Ya sabes que está el 1 Ya está el 1 ¿No? Entonces el A Vale 1 El B Vale Vale 6 Y el C Y el C vale 9 Ya tengo los datos ¿No? A, B, C A mí lo que me piden Es ayer esto Acá abajo Acá abajo K Va a ser igual K va a ser igual Dice A al cuadrado Más B cuadrado Más C cuadrado Más dos veces A por B Más B por C Más B por C Más A por C Ya es muy largo el ejercicio ¿No? Pero ya reemplazo nada más ¿No? Facilito A al cuadrado es 1 al cuadrado Más B al cuadrado es 6 al cuadrado Más C C es 9 C es 9 al cuadrado Más el doble de todo lo que está adentro A por B A vale 1 Y B vale 6 1 por 6 6 Más B por C Más B por C Más B vale 6 B vale 6 C vale 9 6 por 9 es 54 Más A por C A vale 1 Y C vale 9 1 por 9 es 9 Se multiplica Cuando están juntos Ya saben que se multiplica Ahora si Ya se va acabando Desarrollamos los cuadrados por acá Y entonces K va a ser igual 1 al cuadrado es 1 6 al cuadrado es 36 9 al cuadrado es 81 Ya está Más 2 por todo lo que está adentro del paréntesis Es 60 69 69 Sigo hallando acá 1 más 30 Bueno ya es la multiplicación No puedo sumarlo 36 más 1 es 37 37 más 81 81 más 37 8 9 es 11 11 118 118 Más 2 por 69 2 por 9 es 18 2 por 6 es 12 13 138 K va a ser igual A 118 Más 138 Sumo 8 más 8 es 16 Sigo 1 3 4 5 256 Ya Ha sido un poco largo el ejercicio Pero lo importante es saber el binomio Ya Valentino Ya está Te ayude con la 2 Y la número 9 Nos vemos Valentino Cuide Papá